En la audiencia que se le seguía al imputado José Iván, él teníamos dos audiencias, teníamos una revisión oficiosa, como también teníamos la preliminar. En las audiencias oficiosas se mantuvo la prisión por espacio de tres meses y en las audiencias preliminar se envió a juicio de fondo. Bueno, esperamos que ya el tribunal colegiado, con las pruebas que están ahí presentadas, tanto por nosotros como parte de creyentes del Ministerio Público, dan al trate a que tenga una condena máxima de 30 años. Yo me siento que sí, que vaya a juicio de fondo, porque ese asesino se burla de los sentimientos de nosotros. Cada vez que él me mira a mí, lo que hace que él hace, una sonrisa de burla, de burla. Yo quiero que él pague por su delito, no 30 años, sino 60, por la muerte de mi hijo y otro participante muy serio. Me parece que lo que la justicia está haciendo está en lo correcto, porque si hubiera sido nosotros que hubiéramos ido a tomar cartas en el asunto, pues nosotros quizá no hubiéramos dado tiempo a que tuviera en manos de la justicia. Pero nosotros estamos esperanzados en Dios y después en la justicia, de que esto sea cumplido como le corresponde su prisión, porque ya está pagando con su prisión. Ahora esperamos que le echen 30 o 40 años, porque nos llevó nuestra familia, que ese ladrón lo atracó, y fue gente seria, trabajadora y humilde y honesta que él mató.